Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Recuerda que Santo Domingo a la Moda tiene todo tipo de ropa para mujer. Nueva, con buena costura, bonita, que te hace ver elegante, te la entregan en la puerta de tu casa. Santo Domingo a la Moda. Así que mujer, si quieres estar al día a nivel de flow, Santo Domingo a la Moda, búscalo en Instagram. Y para el mes de los padres ahora, nuestra gente de PM Electro Muebles tiene un buen especial. Hay un mueble reclinable, ese mueble cómodo que papá quiere, con una bocina también para que papá escuche su musiquita. En un especial sabroso, búscalo en PM Electro Muebles, en su cuenta de internet, en su cuenta de Instagram. Y te lo envían a tu casa, PM Electro Muebles. Tengo por aquí a alguien que me lo pidieron mucho. Porque luego de su primera visita aquí, que rompió récords. Si no me equivoco, nosotros no hemos tenido otro contenido fuera de ese, que haya tenido más views o sí. Fue una locura lo del maestro aquí. Le doy la bienvenida otra vez a Darían Vargas. ¿Por eso no está para la política o algo? No, no, no. No hay que ver por la política. Primero, gracias por la invitación. Tú dices que yo soy un hombre que estoy ahora escaso. No es escaso, es que estamos en la mejor época. Qué bueno. Sí, estamos en la mejor época. Así que me alegro también por sus instalaciones. Qué hermosa. Dios es bueno. Gracias. Y así como la gente, si te das cuenta, la gente sigue el contenido de calidad. Sí. Lo sigue. Lo hemos demostrado, si usted supiera. Para que lo sepa. Porque mira los números que ha dado. Por ejemplo, la conversación que tuvimos aquella vez. Es brillante tu exposición. Y los comentarios, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Y si la gente quiere contenido de calidad. Y la juventud dominicana está buscando a alguien que lo pueda guiar. Que lo pueda guiar. ¿Usted considera que usted es un guía? Mira, la vida no se puede ser tan pedante. Pero a veces hay que utilizar esa parte. Yo siempre he dicho que un día tengo que ser ministro de educación. Es verdad. Un día. ¿Por qué? Déjame explicarte por qué yo tengo que ser ministro de educación. Yo tengo que ser ministro de educación porque yo soy frontal con lo que creo. Yo estoy convencido que hay personas que nacieron para ser nada. Estoy convencido que hay personas que nacieron para ser intermedio. Y estoy convencido que personas nacieron para ser brillante. Paso a explicarte. La educación dominicana en un mismo curso están todos ellos. Lo que hacen chiste. Los que van porque el papá le dijo, levántate y entra ahí, muchachos. Y hay otros que van con todo el amor del mundo de transformar su vida. Pero esos payasos que están ahí adentro no lo dejan avanzar. Y que yo digo que así como hay estudiantes, clase uno, clase dos y clase tres, hay profesores. Hay profesores diseñados para ser mediocres. Usted le va a dar clase a un mediocre, pero lo voy a pagar bien. Porque no es verdad que todos los maestros nacieron para darle clase a todos los tipos de personas. No. Pero ¿quién fue que le dijo al mundo que un maestro brillante con alto nivel tiene la capacidad de enseñarle a todo el mundo? No. Hay personas que saben tanto, pero no saben enseñar. Hay tipos brillantísimos. Hay tipos que tienen todo el nivel académico, que tienen todo, todo. Y tú lo ponen en una pizarra, no le enseñan a nadie. Esa clase de maestro no van a dar clase, van a investigar. ¿Tú sabes qué es lo que van a investigar? Tema, cómo enseñar tema nuevo. ¿Pero a quién? Al maestro. Porque es muy posible que él sea bueno dándole clase a otro maestro. Entonces, ¿les estadísticas están ahí? ¿No hay una cosa que deba más que un maestro? ¿Cómo así que deba? ¿Los maestros? ¿Qué deben de leer? ¡Ay, muchachos! ¡Ediantre! ¿No hay una cosa que coja más prestado que un maestro? ¿No es verdad? ¡Ay, sí! Coge mucho prestado. Y para mí uno de los oficios más importantes... El más importante. Sí, el maestro. Porque sin maestro no hay patria. Es verdad. Lo más grande que hay para mí es un maestro. Por eso, automáticamente, yo asumiendo el Ministerio de Educación, 100% todos los sueldos. Se lo duplico. Pero eso no va a resolver nada. ¿Y para qué lo va a asumir? Para demostrarle a ellos que no es la cantidad de dinero que yo le pague. Es su pasión. Sin pasión no hay enseñanza. Y les voy a hacer sentir... Usted ve, usted es un ladrón. Le estoy pagando 100 mil y no me está enseñando. Pero ese es mi deber. Construir los mejores maestros del mundo. Le doy vacaciones. Le rifo tique para que vayan a Miami. Es rifo tique para que vayan a toda la parte del mundo. Y se sientan importantes. ¿Sabe qué? Escucha este dato. Para muchos padres dominicanos, un maestro es un fracasado. Todo el que estudia magisterio, la gente dice... Ese estudia magisterio porque no dio para más nada. ¿Tú no lo escuchabas a esa frase? Eso se acaba yo siendo Ministro de Educación. ¿Sabe por qué? Porque para mí no va a haber un ser más importante que aquel que forma el futuro de la nación. Para que lo sepa. Porque el que cambia las aulas, eso es el que cambia el país. Sí. ¿Por qué lo mismo? Como hay mucha gente que dice... Oh, República Dominicana. ¿Tú sabes con quién es que República Dominicana cuenta? Con dominicanos. No es con tipo de Corea del Sur. No es con taiwaneses. Ni portugueses. Nosotros vamos a qué? A nuestro propio ritmo. Y por eso vienen expertos de otros países. Yo soy experto en tal cosa. Y todos los dominicanos lo alabamos. Viene Darían. Que tiene nivel académico. Pero ese dominicano, igual que yo, es una basura. Eso es lo que somos nosotros. Uno mal... Nosotros mismos no hacemos daño. Tú no has escuchado una frase que dice que el mayor enemigo del pobre es otro pobre. Sí. El mayor enemigo de un dominicano es otro dominicano. Un dominicano. Porque no tenemos la grandeza de yo sentarme aquí y decirle a usted de frente, como lo estoy mirando. Señor Vince, yo me siento orgulloso de usted. ¿De dónde usted viene? Todo lo que usted ha logrado. Yo no me puedo comparar con usted. ¿Puede que yo desde niño lo he tenido todo? ¿Cómo me voy a comparar contigo? ¿Cómo hay gente que le dice? No, porque yo vengo de abajo. Mire, yo no vengo de ningún de abajo. Yo vengo de arriba. Malo yo si me había dañado. Esa es la frase que yo nunca voy a decir. Porque mi mayor grandeza no es demostrarle a otro que yo tengo capacidad de hacer cosas para mí. Mi mayor grandeza es sacar del lodo a una gente que nunca tuvo la oportunidad de hacer nada. Y si yo lo logro y lo subo un peldaño, yo soy el hombre más rico del mundo. Porque la riqueza de un ser humano no está en la cantidad de cero que tenga en una cuenta de banco, sino en la cantidad de número que tiene impactando la vida de otro. Y en eso que yo creo. Y ahí voy a morir, doctor. Es verdad. Ahí voy a morir. Una cosa. Es que me suena mucho por la cabeza. Y tenía tiempo con esta pregunta para ver si yo estoy equivocado o tú me puedes aclarar. Yo siento que República Dominicana es uno de los países. Oye, qué frescura lo que yo voy a decir. Puede que suene a ti ignorante. República Dominicana para mí es uno de los países culturalmente más ricos. Me explico. Aquí hay naturaleza por todos lados. Que tú te pones a investigar. Y aquí hay países en el mundo que no tienen ni la mitad de la riqueza en naturaleza que tenemos nosotros. Que si uno río, que si un que si yo quiero. O sea, una diversidad que se puede hacer turismo en el país completo, donde sea hay algo bonito. Uno. Dos. La música. Hay países en el mundo que no tienen música de ellos. Y nosotros tenemos género. Y nosotros tenemos género de nosotros. Bachata, merengue, dembow. Bachata, merengue, dembow. Y aparte de eso, tenemos artistas súper internacionales, mundiales, súper exitosos. En género que no son de nosotros. Lo que quiere decir que somos muy buenos en el arte. Muy buenos. Tenemos pintores que son... Un escándalo. Un escándalo. Béisbolista. Béisbolista. Básquetbolista en la NBA. Somos buenos en todo. Hasta robando somos grandes. Hasta robando somos grandes. Entonces. El dominicano. La necesidad la convierte en oportunidades. O sea, hay tigres en el campo que no encontraban cómo buscarse los chelitos. Y se inventaron una vaina y ya con eso se... Pero mira, el que se murió, el dueño de Vimenca. Ese señor vino de la nada, un militar. Y mira, tuvo la visión de compreses solales en la Lincoln. Y mira todo lo que ha construido. Entonces. Yo digo que culturalmente nosotros somos ricos. Sí, claro que sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, pero tenemos un problema. Ok. Quizá la falta de educación entonces... No, no es la educación el problema. ¿Cuál es la educación? Diablo. Es que somos una raza... Te voy a explicar. Dale. Porque es que la gente me malinterpreta. Porque es que yo siempre digo las cosas como ellos son. Lo voy a decir al paso. Dale. A dominicano le molesta crecer él en algo. ¿Verdad? Que si él está creciendo, vendiendo cochones. Ajá. Lleve otro tipo que va creciendo. Igual que él, vendiendo cochones. Él prefiere que se quede en quiebra la empresa de él y la del otro. La competencia de nosotros es una competencia de que yo tengo que ser mejor que tú. Es más sana. Y es el problema. Vamos a verlo a Artista Urbano. Usted que es un genio de eso. Porque yo no soy un genio de eso. Más que veo los números porque me encantan los números. Pero dentro de la Artista Urbano de Jerarquía, usted lo ve que ellos dicen. Yo soy mejor que tú. Sí, sí. Yo he ido a tal evento y tú no. A mí me han premiado en tal lugar y tú no. Ahí ya comienza el problema. ¿Tú sabes cómo que debemos hacer todo? Yo soy el mejor haciendo este tipo de pistas. Traigan otra gente también para que se monten este swing. No. Yo quiero exclusividad. No le hagas a más nadie el trabajo que tú haces conmigo. Cuidado. Pero te voy a poner otro ejemplo para que tú me entiendas a nivel de profundidad. Dale. Nosotros tenemos una piedra única. ¿Cuál es la piedra? La Arimar. O sí. ¿Tú sabes quiénes la explotan? ¿Quiénes la explotan? Los alemanes. Nosotros la sacamos. Nos matamos. ¡Ay! Sacamos todo eso. Allá de la zona del sur del país. Y ellos no compran la piedra y ellos son los que la pulen. Y lo que la convierte en la materia prima de calidad. Nosotros vendemos materia prima. Ellos le agregan un valor. Y es el problema de nosotros. Tenemos muchos ríos. Sí. Tenemos muchos ecosistemas. Sí. Tenemos un clima inmediable. Sí. Estamos llenos de sargazo. Sí. Estamos llenos de sargazo. Muchos sargazos. Y hay países que están locos que les llegue sargazo. ¿Por qué? Lo producen en combustible. Lo producen en abono. Lo producen en muchas cosas. Es verdad. Pero aquí hay los dominicanos. Es que si yo no digo una S bien. O dime una palabra de compuesta. Eso no sirve. Es una basura. Yo hablo como soy. Como tengo que ser. O sea, el sargazo es dinero al final. ¿Quién? El sargazo. El sargazo es una fortuna. Pero hay que tener investigación y desarrollo. Y el problema de República Dominicana, señor Vince, es que los dominicanos no investigan y no desarrollan. Y paso a explicar para que usted me lo entienda perfectamente bien. ¿Usted ha visto a Jurassic Park la número uno? ¿O no se acuerda? Dígame. La película de Jurassic Park. Yo vi la uno. La uno. ¿Usted sabe que cuando la película inicia, ¿en qué país es que inicia? ¿En qué país? En República Dominicana. ¿Usted sabe a dónde? ¿Dónde? En Puerto Plata. ¿Usted sabe por qué en Puerto Plata? Porque en Puerto Plata hay mucha piedra. ¿De qué? De ámbar. Y de esa piedra de ámbar es que nace el primer animalito, eso que se me olvida, de Jurassic Park. ¿Qué eso debió de pasar? ¿Que Puerto Plata se convirtiera en la meca de gente haciendo visitas para ver el ámbar? Pero no. Es verdad. Somos la meca de llevar muchas personas a hacer cosas mal hechas allá en Cabarete, en esos lados que se dañó. Cabarete era lo que es hoy terrena y no es. Y poco te dice que se dañó Cabarete. Ay, María Santísima. Vamos entre ese tema. Desvirtuaron las cosas. Las cosas bien hechas se saben. Las mal hechas son eternas. Uno solo que falle, ese día todo el mundo te entra en una tumba y dice, hasta aquí tú llegaste. Y por eso es que yo aspiro. ¿Tú sabes a qué? Es que si yo me doy cuenta que en Constanza hay 10 gente que son buenos en la agricultura, no lo dejo ir de Constanza ni muerto. Le digo a ellos, te va a preparar, pero vuelve para Constanza. Pero eso es dinero. Toma. Explótalo. Entendí. Ese es el problema que tenemos en Dominicana. Tenemos muchas oportunidades de crecimiento, pero poca gente que investigue para ser rico. Para conocer el área en la crecimiento. Y en eso es que yo me baso. ¿Tú sabes la cantidad de gente que quieren aprender inglés? ¡Mucho! ¡Son muchos que quieren aprender inglés! ¿Por qué? Porque necesitan la oportunidad de llegar a un mercado con el idioma, pero no tienen el mecanismo de dónde hacerlo. Y ahí es que yo me baso, porque siempre he dicho eso, que cuando sea ministro, oye, tú vas a estar vivo cuando yo sea ministro de educación. Eso va a ser histórico, porque lo primero es que yo me voy a triplique el sueldo cuando sea ministro. ¿Tú? Sí, porque un ministro gana 300 mil, y yo no vivo con 300 mil pesos. Para las cosas que yo tengo que hacer, y todas las cosas que yo tengo que hacer, no conmigo, con mi vida, porque eso me da y me sobra para mi vida personal. Pero las cosas que yo hago, no me da eso. Yo necesito para ser ministro de educación un millón y medio de pesos. De una vez me lo voy a poner el sueldo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para no distraerme. ¿Cómo así? Porque el ministro de educación maneja el 4% del PIB del país. ¿Tú sabes qué significa eso? A mí no me pueden temblar ni los testículos, ni la mano. Yo tengo que sentir que yo no dependo de nadie. Ganando 300 mil pesos con la vida que yo llevo hoy, me va a decir un tipo, dame un contratico, y de ese contratico, tú sabes, dame a dámelo y de ahí te voy a sacar un 3%. Si yo no estoy firme, eso no indica que el hecho de que yo sea creyente, yo puedo fallar. Pero yo creo que un hombre que tenga un sueldo estable, que su ambición esté cubierta, si fracasa en ese estilo, ¿verdad que sí? Es porque quiso. Ahora yo te digo, yo tengo mi empresa estable, yo tengo montones de contratos ahora mismo, y le trabajo para mucha gente que no puedo revelar por ese tipo. Entonces yo no puedo venir y decir que a ser ministro, y que por amor al arte, a mí también hay que garantizarme la vida mía. Y ese es el problema de los políticos, que no son sinceros. Escúchenme, el día que sea ministro, me voy a poner un sueldo de un millón 500, o si no, no soy ministro. ¿Por qué? Porque yo necesito trabajar tiempo completo. Yo no puedo tener, de una empresa, de que, ay, la empresa se está quebrando, no va a entrar dinero. No, y yo tengo que tener el esposamiento, eso es bien. De ese millón 500, con todos los impuestos que me van a quitar, mandarle 500 mil pesos a ella, fijo, porque lo gasté. Porque después voy a tener problemas en la casa. Porque si ya tenemos una vida actual buena, y di que yo vengo a ser ministro, y esa vida comenzó a ser así. ¿Qué va a pasar en el matrimonio mío? Se vaya a pique, nada más no es amor. Pero una cosa, dale like. Si te gusta el contenido, dale like, para que siga la comunidad creciendo. Por favor, dale like, que eso no te cuesta nada. Siendo usted ministro de educación, ¿cuáles son los primeros pasos que usted va a tomar? Primer paso que voy a tomar, es que voy a crear 32 escuelas de excelencia. Por eso es mi primer paso, 32 escuelas de excelencia, una por cada provincia. Voy a buscar lo mejor de lo mejor, en todo el sistema público, y lo voy a llevar a esa escuela. Los mejores maestros, y los mejores estudiantes. Porque yo, en cuatro años, que sea ministro, porque me faltaría, tengo que durar muchos años, para poder arreglarlo todo. Yo tengo que dejar primero un paso. ¿Cuál es el paso? Que quiero demostrar, que con buenos maestros, y estudiantes dispuestos a aprender, nosotros somos los mejores de Latinoamérica. Y te voy a explicar, por qué somos los mejores de Latinoamérica. ¿Quién era el productor del Chavo del Ocho? ¿Era un dominicano? ¡Era un dominicano el productor del Chavo del Ocho! ¿Tú has visto algo mesitoso que el Chavo del Ocho? No, no. Y fue un dominicano el productor. ¿Somos grandes? ¿Verdad que sí? Somos grandes en eso. Somos grandes en todas las cosas que nosotros entramos. Metemos manos. ¿Y por qué a nivel educativo, en todos los exámenes estandarizados, como la prueba PISA, nosotros quedamos en el suelo, solamente por encima de Haití? ¡Qué vergüenza! Pero no por Haití, sino porque Haití es un estado fallido, y es una vergüenza. ¿Por qué yo tengo que demostrar que con buenos profesores y buenos estudiantes nosotros podemos ser una educación de estándar? Es para demostrarle al país que haciendo la cosa bien se logra. Ahora yo te quiero explicar esto para que me entiendas, porque ahí es que llega la crítica mía. Hay personas que nacieron para morirse. Todo el mundo no nació para morirse. No, no. Porque hay personas que nacen. ¿Verdad que sí? Sí, crecen, se reproducen y mueren. Pero hay gente que nacieron y se murieron. No hicieron más nada en la vida. No tuvieron ningún tipo de motivación. Tú me dirás, él creció, sí intentó reproducirse, no, no hizo nada. Hay gente que viene al mundo a la nada. Y esos seres humanos que vienen sin motivación, hay que darle clase para ellos. Con profesores que no tengan motivación. Para que se entiendan entre ellos. No se puede hacer perder el tiempo aquel estudiante que quiere ser por encima de la media. Ok, entonces por eso tú hablas de la escuela por excelencia. Y voy a crear la escuela del más bajo nivel. Donde tú vas a aprender a pensar poco. Pero vas a lidiar ahí con un trabajo. Ya entendí. A tu nivel. Entendí. Porque el mayor problema de este país es que para ser exitosos, los conservadores creen que hay que ir a la universidad. Y ahí hay que estar mi dilema. Que por eso el tema que yo más repito, que la gente yo hablo mucho. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es que todo el mundo no merece ir a la universidad. ¿Para qué? Usted se imagina a usted que yendo a la universidad dice, ¿Cómo se había perdido este país de un talento como usted? Pero visualícese que usted había terminado la carrera que usted quería. Usted no hubiese sido lo que hoy. ¿Usted sabe qué es lo que lo llevó aquí hoy? La capacidad de transformación que usted quería en su vida. Y si usted se había acomodado a un sueldo de 35 mil, 40 mil pesos, el doctor no hubiese existido. Lo habían encerrado en una caja y usted se había acomodado. Eso es lo que pasa en la mayoría de los dominicanos. No conformamos con el sueldo que nos dan y nos convertimos en máquinas. Recibimos orden, la ejecutamos, y nos pasamos la vida así. Hay una canción de Nash Scratch que dice que él conoce muchos genios que son esclavos en fábrica. Sí mismo es. Y ven sus sueños aplastados por las máquinas. Así es. Siempre el mismo ticta, las mismas lágrimas. Porque obviamente hay un sufrimiento detrás de eso porque tú sabes que tú quizás puedes lograr muchísimas cosas y estás atrapado. Mire, que eso me duele mucho, pero no hay una cosa que más me duele a mí de la cantidad de genios que se pierden en los barrios. Sí, muchos genios. Por falta de una oportunidad. De una oportunidad. Y hay basura de la vida que han tenido miles de oportunidades y no la aprovechan. Pero yo siendo un ministro de educación yo lo voy a salir a buscar. Es verdad. Y yo voy a tener muchachos en parque con ocio. Pero tú estás loco, muchachos. Que yo voy a andar a las 24 en la calle por eso que me voy a triplicar el sueldo. Un niño entre edad de tres años. ¿Verdad que sí? Hasta los 18 años no puede tener ocio. Ni muerto voy a permitir yo eso. Un muchacho en un parque dice que a las 10 de la mañana un lunes. Pero tú estás loco, yo mismo. Móntese ahí que usted va para la escuela. Pero vérate que te voy a hacer un test. Tú calificas para la escuela de bajo nivel. Quédate ahí atentando. Ahí te van a dar comida. Diviértete y aprende algo. Pero yo te voy a enseñar a que los valores que tú puedas adquirir en esa escuela no te me lleven a la prisión. Es los valores que tú quieras y no te me maten. Los valores que tú quieres no salga a matar gente seria. Porque lo que aquí se ha olvidado es que la educación la han convertido en número. Y eso es un error. Te paso a explicar. Explícate. Un 90 en matemática de Piantini no es lo mismo un 90 de matemática del capotillo. No es lo mismo. Ese tipo del capotillo sacó un 90 bajo un entorno hostil. Una gente voceando mala palabra. Un dembow por allá ribota. Una gente diciendo y vuela. Y ese muchacho haciendo una tarea en matemática con todas estas distracciones. Y saca un 90. Eso es un genio de la vida. Y esos tipos hay que invertirle dinero. Pero yo vivo en Piantini como viví yo que nada más decía ¡Con fle! ¡Pum! ¡Hugo! ¡Pum! ¡Ay! Yo no quiero eso más. Tráiganme otra cosa. ¡Pum! ¡Pancake! ¡Pum! ¿Y qué bandido soy yo? ¡Yo soy un bandido! ¡Soy un bandido si no hago la cosa por el bien común! ¡Pum! Que ahí es que la gente me critique muchas cosas cuando yo soy frontal. La grandeza de un ser humano es cuando tiene de frente a alguien y le dice lo mejor y lo peor. Yo tengo un montón de fallas como ser humano. Un montón de cosas que soy un tonto. Pero tengo algunas que soy brillante y tengo que dármela. Sí, sí. Porque nadie tiene que más. Pues Dios que me la dio y Él me la bendiga. Así es que yo vivo por la fe. Por eso que dice ¿Pero qué clase de cristiano este tipo? Mira cómo él habla. No se le nota que vive. ¿Tú sabes qué? No hay nadie más grande que Dios dando boche. Dios da boche. ¡Ay! Escucha esto. Préstenme un denario y le enseña ¿De quién es la cara que ustedes ven aquí? Del César y oye que boche pues dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a convertirlo en palabras dominicanas. Dale, convierte. Tú verás. Préstame esa vaina que está ahí. ¡Qué jodida cara que hay aquí! Del César. ¿Ustedes saben qué? Eso es lo que vale el César ¿Ustedes saben qué? Yo soy más grande que el César. Eso es lo que le está diciendo él. Ustedes ven este que ustedes ven aquí que ustedes adoran que ustedes lo ven como alguien gigante es el César y la moneda te da poder la moneda es dinero pero ¿saben qué? Denle al César lo que le corresponde a él. ¿Qué es lo que le corresponde al César? La moneda y a Dios lo que es de Dios. ¿Tú sabes lo que le dio? Todo. O sea que la moneda y tú son de él pero él lo dijo así pero eso no es nada ese bocho no es nada hay una vez que iba caminando habían unos lirios en el campo y dice él ¿Ustedes saben qué? Caminando él Salomón en esa época Salomón dice en la Biblia que nadie tiene más sabiduría que él ¡Nadie! ¿Y tú sabes qué dijo Jesucristo caminando? ¡Qué boche le dio! ¿Ustedes saben qué? Ahora mismo ahora mismo aquí caminando hay uno más grande que Salomón ¡Soy yo! ¡Que soy yo! Por eso que me gusta eso ¡Ay muchachos! Y cuando él estaba frente a Pilato Un apilato cuando él le dice a Pilato ve acá y tú piensa que yo estoy aquí porque le da la gana a ustedes No, yo estoy aquí cumpliendo la voluntad de mi padre ¿Ustedes quieren saber que es la verdad? Sí, yo soy la verdad ¿Ustedes quieren saber algo más grande? ¿Tú quieres que los ángeles vengan y me cubran y eso? Sí, yo puedo hacerlo pero no lo voy a hacer Esa es la grandeza de Dios Es que Dios daba boches frontales Y ahí es su grandeza ¿Pero sabes por qué la gente no lo ve así? Porque el Dios te ha muerto también un Dios de fuego consumidor y por eso yo soy un fanático de Cristo ¿Sabes por qué soy fanático de Cristo? Porque Cristo teniéndolo todo prefirió ser nadie Esa cosa cada vez que yo cada vez que yo me quejo cuando a veces no logro el objetivo para ayudar a otros pero que Dios me dijo en la Biblia una cosa que cada vez que yo la leo me da duro ¿Por qué? Que siempre van a ver pobres Sí Dolorosamente Ya cada vez cada vez que yo me levanto y digo me gané tantos chelitos déjame repartirlo y cuando no muy bien los repartos me está llamando una gente que hay alguien que le falta un medicamento y cuando yo me vuelvo y me voy a joder ay no tengo más nada y ahí es que yo me do siempre van a ver pobres pero tú sabes lo que siempre va a estar disponible es su gracia eso es lo que me da ánimo ¿sabes por qué su gracia siempre va a estar disponible? porque él dijo que aunque va a haber mucho pobre pero siempre su amor va a estar disponible para aquellos que quieran venir en arrepentimiento y fe y no hay una cosa más grande que un ser humano saber que cada día que viva el día que va a morir es para toparse con su padre de frente yo me puedo morir ahora y sé para dónde voy doctor hay mucha gente que no sabe ahora mismo para dónde va pero yo respeto eso una cosa saliendo un poquito de ese tema es normal siempre sucede que una persona cuando viene de la pobreza y crece económicamente inmediatamente tiene que cambiar su forma de ser su comportamiento su entorno eso es normal eso es un comportamiento normal es un patrón muy típico se den la mayoría de personas ¿y por qué? porque él cuando era pobre se daba cuenta que los ricos tenían su propio entorno y como si hubieran un propio entorno se daba cuenta que su entorno no era gente igual que él sino igual que el rico y él para parecerse a rico tiene que cambiar porque él si no cambia no es rico porque el rico que él tenía de ejemplo no andaba con gente como él ese era su problema y ese es su error también yo como en el mejor restaurant de este país pero también como en el peor porque quien no conoce su cultura está condenado a vivir una vida de ignorancia y vivir una vida de ignorancia es tú creerte que la riqueza que tú tienes es que te hace que muchas personas te tengan mucho respeto y ahí es que yo le tengo odio a ese cambio de comportamiento conseguiste riqueza económica conseguiste muchos números en el banco muchos bienes materiales pero conseguir bienes materiales y mucho dinero no cambia el respeto que te van a tener la gente porque el respeto se gana basado en lo que tú muestras hacia adelante los hombres más ricos del mundo buscan respeto eso es verdad pero ¿sabes cómo buscan el respeto? con dependencia del dinero déjame yo financiar a Vincent le voy a dar 10 millones de pesos mensual para que cuando llegue este tipo de tema no me lo toque y ellos creen que tú le tienes respeto a ellos no, no, no tú tienes que sobrevivir tú le tienes respeto al dinero no a ellos pero ellos son la vía de que te llegan los 10 millones y yo te voy a pasar a explicar para verlo de un poco más profundo Trujillo era rico no cuando inició Trujillo ah no un militarcito pero Trujillo se dio cuenta que había que tener dinero pero aparte del dinero él buscó poder y represalia pero Trujillo quería parecerse a los ricos y humillar a los ricos también su propio género ¿quién fue quien fue quien fue que le dio el poder al merengue él a la formalidad él andar siempre impecable él los mejores zapatos usaba colonias los mejores ¿sabe qué? porque Trujillo aparte de querer ser rico quería humillar a los ricos para decirlo ustedes saben que un tipo de San Cristóbal como yo yo soy el jefe y todo eso son productos del pasado y un pobre que consigue dinero tiene que parecerse a quien él vio cada día de su vida él humillaba y decía yo quiero llegar a ser más grande que para yo humillar a otro doctor una cosa una parte de este video que se hizo viral de muchas que se hicieron viral una parte que yo decía que la mayor motivación del siglo XXI a nivel de algoritmo es la envidia porque sin envidia no hay forma que los algoritmos de internet funcionen yo tengo que decir ven acá el doctor estaba con su madre en Puerto Rico y yo no he llevado la mía eso es lo primero que te dice la mente yo quiero luchar este mayor negro es la forma de una mentalidad podrida pero porque yo no digo déjame yo esforzarme para ser mejor persona tú he escuchado gente esforzándose para ser mejor persona no déjame yo esforzarme a ser dinero y teniendo dinero ya yo soy una mejor persona es el error es el error del siglo XXI yo voy a mejorar como persona cuando tenga mucho dinero y te voy a decir una cosa doctor doctor cualquier persona que se acerque a mí ofreciéndome dinero para conquistarme con cualquier otra cosa está perdiendo su tiempo yo no necesito dinero para vivir no la vida mía no es de dinero yo vivo normal yo no tengo ni casa de lujo ni carro de lujo no tampoco te puedo decir que no tengo unos chelitos guardados tengo y bueno es un clavo no bueno está bueno porque no voy de un hipócrita tampoco tengo para vivir ok y puedo dejar de trabajar hoy es posible que me dé hasta que me muera aporta tiene un cuarto imagínate lo que pasa es que la vida de cada quien es dependiendo cuáles son sus límites ah también es verdad hay gente que pueden tener mil millones de dólares y no le dan no le dan cinco años cinco años pero a mí cien mil doscientos mil pesos para la vida que yo tengo es mucho dinero porque yo no persigo la vida para demostrarle a otro ni uso relojes de lujo ni tengo trajes de lujo ni zapatos de lujo ni casa de lujo ni vehículos de lujo porque yo no persigo eso yo persigo ideas no hay usted ha visto algo más grande que una idea no nada más grande que la idea dígame cuánto vale la idea de usted crear esto aquí no lo tiene no hay valor no hay valor y la oportunidad que usted le ha creado a otra gente usted nunca ha visto el valor de eso usted siempre trae aquí a soporte que yo lo veo que me gusta mucho tal vez soporte no se dé cuenta ahora el impacto de lo que usted ha hecho por él él no lo ve ni lo va a ver de forma monetaria pero yo que es un analista de patrones cuando yo lo veo sentado aquí yo digo un hombre de Dios porque para mí un hombre de Dios de acuerdo a su doctrina que yo respeto pero es un ser humano que le está dando una oportunidad y usted se la da aquí y él se sienta y yo me imagino que él llega aquí en su motorcito él tiene su motor con la mayor alegría del mundo de sentarse y de poder verlo de frente y conversar con usted eso es grandeza pero una idea es cuando yo estoy en el peor momento de mi vida y yo creo una idea que solamente no me impacta a mí impacta a todo lo demás y eso es eso ¿cuánta gente ahora por estos cambios que usted ha hecho no le va a cambiar la vida? porque hago estas cosas hay personas que con 50 pesos usted le cambia la vida y hay otros con un millón que usted no se la cambia porque el de 50 decidió que lo único que él perseguía era esos 50 para lograr X cosas el del millón no le da porque nunca le da porque el que no tiene objetivo no hay dinero que pueda llenar sus vacíos wow yo tengo mi objetivo muy claro yo sé que tengo que comer cada mes yo sé dónde puedo ir cada mes y yo sé hasta dónde llegar cada mes a veces me paso pero me recupero pero si usted no tiene un objetivo que usted dice muchas marcas llegando aquí marcas nuevas por aquí anuncio todas las marcas cada vez que yo veo por la 27 que veo su letrero lo veo y veo todas esas cosas y yo puedo pensar ahora mismo wow al doctor le está yendo muy bien pero así como le está yendo muy bien usted tiene que decir espérate 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 déjame vivir como si me está yendo muy mal para yo aterrizar para cuando se vayan cayendo todas esas marcas el doctor por su buena disciplina salva a Vince porque el doctor es que eso tiene a Vince pero el día que el doctor se vaya a pique Vince usted sabe que usted vale a esta sociedad y disculpe la palabra el pastor mío me tiene mal oye porque yo digo esme eso porque la sociedad dominicana no lo valora por usted ser Vince es por ser el doctor yo no Darian Varga no wow no lo valoro por ser Vince ¿sabe por qué? porque la mayor grandeza suya no se basa por lo que ha logrado el doctor sino lo que tuvo que vencer Vince para crear el doctor ahí es que está su grandeza wow ahí es que está pero ser humano no quieren ver esa óyeme una cosa antes de seguir primero dale like para que siga creciendo el contenido por favor usted no tiene que esperar a enfermarse para usted pensar en que usted debe estar asegurado porque uno de los problemas de nosotros es que nosotros esperamos que nos dé el palo la salud para después pensar no tengo una aseguradora ARS Futuro que yo la uso se los enseñé el carnet se las recomiendo tiene unos planes súper interesantes te cubre en cualquier lugar hay planes básicos que se pueden adaptar dependiendo tu sistema económico pero ARS Futuro es mi favorita y por eso te la recomiendo no tienes que esperar que te dé un palo la salud para tú estar asegurado asegúrate temprano Darian así mismo el tema económico que siempre es un factor o es un tema que vivimos hablando yo tengo una pregunta muy personal para ti entonces yo veo con Chaleo nosotros queremos tener hijos y que nuestros hijos tengan todo esa fue la meta de tu papá y de tus padres contigo sin embargo ellos hicieron un gran trabajo contigo porque en cuanto a educación tú eres brillante siempre te lo he dicho y por eso te admiro mucho pero tú no viste tener todo o venir de ser como le decimos nosotros un hijo de papi mami para ti no fue una ventaja yo no vi los Jordan como unos tenis que me daban prestigio yo era que le daba prestigio a los tenis Jordan ya no podemos ir no podemos ir ya le voy a explicar por qué explíquese la grandeza de tener los tenis Jordan no era Jordan que me lo daba era que el que lo tenía puesto era un hombre honesto que camina por el bien no hace la cosa mal hecha siempre está atento para ayudar a otro y yo creo que los valores fundamentales de un ser humano que no se necesita tener dinero para tenerlo es lo que le da grandeza porque si mi grandeza dependiera de que alguien me saludara porque yo tenía un tenis Jordan yo era un miserable pero que alguien me saludara porque yo le sonreía y le decía buenas tardes cuando decía ese tipo es hijo de fulana o que mi mamá ya no quiere que la mencione muchachos ella tiene un negocio un minimal que es Montellano y va un reguero de gente a saludarla vayan y vean allá tiene un minimal que se llama Dulcine en Montellano ay muchachos la doña invítenme para allá cuando tú vayas para allá paso suba que tú estabas en varias discotecas yo voy estos días por allá atención mi mamá invítenme para allá cocina bueno no ella no cocina mucho siempre ha sido una mujer de negocio pero hay una gente que cocina y no le gustan las emociones si no porque le ha creado esto como mucha presión si yo digo algo muy duro me llama yo no te crie para eso yo te crie para que sea un hombre tranquilo yo no te crie para que sea famoso ahora hay gente que me trae videos y yo digo proyectos tú sabes que hay una mamá que crea un prototipo entonces yo me salió de control porque mucha gente va donde ella y eso es lo más grande que yo he creído en mi mamá porque yo no viví nunca con mi padre pero sí con mi madre mi padre y yo nos tratamos como amigos trabajamos juntos en la misma empresa trabaja remoto y es un hombre que yo siempre lo mantengo bien quiero que esté bien siempre sí sí yo tengo mamitis está mal tener mamitis no 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 está mal que tener mamitis porque que usted lo hace por lo que ella hizo por usted si yo hubiese sido una mal madre no tuviera mamitis ah bueno la grandeza de la mamitis que usted tiene no es porque usted sea bueno es porque ella lo hizo demasiado bien que usted tiene que amarla a donde sea esa es la grandeza de su madre porque a veces tú dices ay pero que muchacho mañoño con su mamá es que la mamá hizo un trabajo tal que se ganó ese cariño que es un cariño pegajoso pero un cariño de verdad real y siempre yo veo que usted siempre pone en su historia que siempre me da duro cada vez que usted pone en su historia la canción de Rubén Blas de amor y control me da duro porque yo creo que nada es fortuito primero yo creo eso yo no creo que el éxito que usted tiene ahora es producto de que usted es el más grande no no usted en el momento correcto le dio a la bola pan pan pero Dios se la puso para que le diera y usted le dio hay gente que Dios tiene años y Dios dice mira pero a swing a swing y no lo hacen todas esas dificultades que usted ha estado pasando no han sido producto de que un bajón que usted ha tenido en la vida no esas dificultades para que usted pueda mirar para arriba y decirle Dios todas estas cosas que tú has permitido que yo tenga material y de éxito y ahora esta situación que yo estoy viviendo yo no estoy cuestionándote en medio del dolor y en medio de la dificultad yo quiero decirte que yo sigo siendo fiel a ti porque la grandeza de un ser humano es darse cuenta a tiempo cuando tiene alrededor humano que le suman y que le restan pero hay humanos que te dividen por un momento y después entran como una suma grande pero hay que darse cuenta a tiempo cuando poder ser agradecido y hay gente que le cuesta ser agradecido que es el mayor cáncer del ser humano ¿el qué? ser agradecido yo venir un día de la nada y ir a tu casa a visitarte y decirte yo no estoy viniendo aquí a más nada solamente a decirte gracias no hay una cosa que humille a un ser humano que le decirle gracias a otro mira muchacho es pensando que está yo le debo todo a ese tipo y cuando va y te dice gracias hay mucho cuando lo hacen se descarga y lo hacen con humildad pero hay otros que dicen gracias bajito gracias tú no has visto gente tanto rara gracias gracias no gracias por la oportunidad gracias porque cuando yo tenía que ir a la universidad y yo te decía me metiste la mano gracias pero se nos olvida eso no hay algo más bello para un ser humano que siempre te esté acordando lo que hizo por ti hoy sí porque hay seres humanos que a veces lo ven eso de que tú me lo estás sacando en cara no es que yo vengo aquí doctor el 31 de septiembre del año 2004 tú me ayudaste en mi peor momento y yo me iba a suicidar y tú me salvaste y si yo vengo seis meses después vuelvo y te lo repito ¿sabes por qué? porque es muy posible que tú un día estés en baja que te sientas mal y cuando yo voy donde ti te digo eso tú sabes cómo tú te sientes millonario yo hice algo que le salve la vida la gente no es una cosa más grande que eso que no lo hay lo que pasa es que la gente siempre ve la cosa monetaria eso el símbolo del dinero es lo que motiva a mucha gente pero a mí me motivan las cosas que son eternas perdurable yo te doy 500 pesos a ti y a ti se te olvida un segundo después que tú lo tengas en los bolsillos pero si yo en un momento determinado de tu vida hice algo para salvar a tu mamá no hay dinero humano que tú tengas para poder pagar ese agradecimiento tú no ves que hay personas que si hay agradecimiento que son eternos esa persona yo la tengo más cerca siempre pero hay otra gente que le agradecen al dinero el que le agradece el dinero yo lo tengo lejos yo no confío en una gente que me agradezca porque yo le di mil pesos eres el más grande porque me quitaste el hambre un día o que me diste mil pesos yo lo tengo lejos esa gente y cuando se me acaban los cuartos ¿qué va a pasar? ¿le va a tener agradecimiento al pasado o al dinero que yo pueda seguirte dando? eso es lo que es es la incógnita que yo tengo hay gente que son agradecidos mientras tú estás bien y tú lo ves caramba que son que cuando te ven tú ves que sonríen así pero cuando te ven en declive cuando te ven dicen este está igual que yo por eso yo no creo en eso yo creo en aportarte a ti de una forma tal que cada vez que tú me ves tú digas yo tengo que hacer algo por otro porque como por mí no lo podía hacer pero lo por otro mira déjame déjame contestar le he dicho varias veces pero siempre tengo que mencionarlo porque yo hablando del tema del agradecimiento soy muy agradecido cuando yo entré en los medios de comunicación el boli creó un para yo entrar a la televisión boli creó pues yo tuve dos vías de entrada para que no el manchime ahorita yo entré a la radio por a los foques el proyecto de a los foques y fue que me ayudó mucho en muchísimas cosas de las redes también pero en la televisión cuando ya estoy bien en las redes boli como forma de ayudar no podía llevarme al 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 de más roberto que era hombre y mujer se llamaba el el principal y lo que hace es que le habla robertico de mí y boli coge 15 20 minutos que eran de él de los consejos del boli de antes y boli agarra y hace eh los amigos del boli pa que pa llevarme a mí y llevar a nagüero y llevar a llevó a candy flow llevó mucha gente y ahí comenzamos nosotros a a batear lo que tú dices que papá dios a batear todos los domingos ok fue una frecura de boli cuando yo me di cuenta que ya yo había penetrado en el público que yo salía y la gente me veía y que y foto y foto y foto y cosas yo un día le escribí a boli sentado en mi casa y le dije loco yo no tengo como agradecerte lo que tú has hecho por mí me dijo tú sí tienes como agradecerme ayuda a alguien más entonces ahí es donde tú me estabas mencionando lo de soporte ahorita o lo de los muchachos del socoleo o lo de cualquiera cualquiera es porque boli un día me dijo a mí ayuda así mismo como yo le hice contigo ayuda a alguien y cuando usted ve al boli de la nada escríbale y acuérdele eso sí 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 boli fue por ti sí 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 Santiago Matías también fue por ti fue por él sí 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 fue por ti yo tengo eso yo tengo esos tres esas tres personas siempre que por más talento yo digo por más talento que uno tenga y cosas fueron ellos Roberto boli y a los foques principalmente dice Seneca que el éxito es igual a la preparación mal producto de una oportunidad usted tenía la preparación pero le faltaba una oportunidad faltaba la oportunidad y se la dieron y me la dieron y mire donde usted está y me la dieron pero no le quita nada que un día usted coja que cuando venga de esa fiesta que yo sé que usted trabaja de lejos a las dos de la mañana que cuando una gente está durmiendo y se levante que diga te agradezco porque gracias a ti voy a las dos de la mañana por la autopista Duarte porque esa oportunidad que tú me diste me ha llevado hasta aquí sí sí no hay una cosa más grande es una puñalada grandísima porque no hay mayor puñalada que le llegue un mensaje de aquel que tú siempre has pensado que no ha agradecido que el día menos esperado llegue el ser humano porque para mí esa es mi convicción la forma escucha esto mi filosofía de vida yo siempre he creído que darle un tiro a una persona y quitarle la vida es lo más fácil que puede hacer un ser humano pero hacer cosas que el otro no espera que tú vas a hacer nunca no lo deja dormir nunca en la vida me mataste un hijo y yo te veo en un lugar te abrazo y te digo te perdono y cada día oro por ti cuando ese ser humano vaya a acostarse no va a poder dormir porque los seres humanos siempre esperamos lo peor del otro no 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 yo quiero decirte a ti que aunque me hiciste todo el daño del mundo me pusiste todas las trabas tú sabes que yo siempre te tengo presente ok pero mira antes de seguir antes de seguir recuerda darle like por favor eso no te cuesta nada un like para que siga creciendo el contenido y no solamente que siga creciendo si te gusta el contenido dale like y ya recuerda que JD Carnes y Mariscos búscalo en Instagram todas las carnes frescas mariscos fresquecitos están ahí te lo llevan a tu casa también todo lo que tú quieras cortes premium de carne lo puedes encontrar en JD Carnes y Mariscos búscalos en Instagram profesor se ha visto y necesito que hablemos de este tema se ha visto en varias ocasiones jóvenes que no me dejaron entrar en 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 tal restaurante porque soy negro eh yo no puedo ya talcito que yo que porque yo que es racismo yo esta es mi opinión yo he visto muchos documentales y películas y he leído muchos libros sobre el racismo el racismo para mí en República Dominicana no existe para mí aquí existe clasismo ahora lo que es racismo hermano lo que sufrieron racismo de verdad la gente ni se imagina lo que es para que sepa o sea la gente aquí en República Dominicana guagua separada baño separado hermano por favor fulano de tal de tal artista si tú te vinimos a ver pero tú tienes que entrar por la puerta de atrás porque no quiero ni que me pase por el lado porque me das asco aunque tu música me gusta me das asco vayan y vean la película eh ¿será que hay un patrón de de algunas personas que se sienten inferior producto de de lo que ellos representan? los dominicanos somos así si tú estás bebiendo una marca X de bebida y yo soy amigo tuyo para yo suicidar la clase yo pongo una bebida que sea más cara que la que tú estás bebiendo nosotros aplicamos el clasismo entre nosotros nosotros mismos tú no lo has visto eso está bebiendo esta cosa espera déjame yo beber una cosa más cara nosotros mismos nos clasificamos una pregunta ¿qué es lo que hace grande un restaurante? que hay muchas personas de dinero que lo hacen grande no es la cocina es que se dan cuenta que de cada 100 gente que entra 98 tienen dinero ¿sabe qué dice la gente? a ese rautarán no hay quien vaya eso es fino eso es caro porque van ricos pero es muy posible que la comida de una fonda sepa mejor que eso pero fueron 98 ricos de 100 pero a un pica pollo van mucha gente de una clase y que dice todo el mundo los pica pollo una comida de qué de pobre de pobre entonces lo mismo aquí en este país la cantidad de gente que va a X lugar y lo hace en lugares de exclusivo una clase que tú no perteneces yo no perteneco a ninguna clase Darian Vargas no pertenece a ninguna clase usted clase alta no nada de eso tú estás loco no porque cuando un rico me invita a hablar que me invita a cualquier reunión cuando yo lo veo lo veo igualito como veo a cualquier otra persona seres humanos que necesitamos a un salvador yo veo almas no personas ¿por qué yo veo almas? porque yo creo que eso es lo que vale porque es eterno las cosas que perecen no tienen ningún tipo de sentido te voy a por un ejemplo ¿quién ha sido más grande en Colombia? ¿el presidente actual o Pablo Escobar? Pablo Escobar hay personas que visitan a Colombia para ver la tumba de Pablo ¿tú has visto dominicanos haciendo gira a Venezuela para ver dónde murió Juan Pablo Duarte? no pero si se pagan un ticket para ir a ver la tumba de Pablo Escobar el siglo 21 por eso yo veo almas para decirlo Cristo te ama Dios te bendiga por eso yo voy a morir no hay oye aquí no hay hombre nacido que me pueda comprar con dinero porque yo no mi motivación no es lo económico pero no es que la motivación económica no es porque yo no tenga necesidad yo tengo muchas necesidades y muchas cosas por lograr porque yo la he sustituido por otra yo he acumulado dinero para comprar cosas que no le he logrado comprar porque se lo dediqué a otras cosas y tengo algunas espinitas que tú dirás caramba ¿y por qué no lo hizo? ¿por qué no hice ese movimiento en ese momento? yo tengo muchas necesidades económicas personales pero con la cantidad de dinero que gano gracias a Dios haciendo trabajo me da para poder suceder pero cuando yo me acuesto en mi casa con aire cuando me levanto me pregunto de una doña amiga mía que ella sabe que necesita 6,322 pesos para comprarse tres medicamentos cuando a mí se me olvidan a veces no mandárselo cuando yo leo este mensaje por whatsapp seguro a usted le ha pasado no es que yo quiero moletarle es que se acabaron las pastillas cuando una persona hace eso pierde toda su dignidad y su vergüenza por la salud coge eso por la salud pero a mí no se me olvida ella cobró un cheque que me debe pero si se me olvida mandarle eso a esa mujer que gracias a Dios 6,300 pesos para ella es mucho pero para uno son cosas que tú dices que lo doy yo ciento y pico de dólares ciento y pico de dólares gracias a Dios pero eso le cambia la vida pero le cambia sí porque le da estabilidad y ahí es que está la grandeza del otro ser humano que hay gente que se duerme y nunca se dan cuenta que tal vez tal vez apagando el aire dos horas al día y ese dinero que le iban a dedicar la energía eléctrica se lo dedican a dárselo a otra gente eso le cambia la vida dos horas que tú lo apagues el aire coge ese dinero y dárselo a otra gente para que tú veas por eso a veces yo lo calculo y me vuelvo loco por eso que me dijeron tú estás loco tú estás loco pero yo lo veo todo eso pero no tiene lógica es verdad apagarlo dos horas y ese dinero que iba a pagar de su vida se lo haga una gente que lo necesita pero lo que pasa es que tú no negocias tu comodidad porque tu comodidad te dé estabilidad tú no has visto de estar trabajando seguro tú lo has dicho yo trabajo demasiado yo debería de tener esto aquí bien yo trabajo como un león yo no le robo a nadie los seres humanos tenemos eso queremos un retorno de lo que hacemos y por eso que cuando yo leo la Biblia me da muy duro porque la segunda persona de la Trinidad un día tenía un hambre lo estaba llevando quien lo trajo y Dios con hambre tú sabes lo que es Dios con hambre y yo este gusano que está aquí a veces me han dado cosas con hambre con una hambre que no aguanto y me han dado cosas y yo le digo yo no quiero eso porque no me agrada pero tengo hambre tú no le ha pasado eso que usted llegue a una casa con un hambre del carajo y lo que le guardan en una sopa pero es hambre que usted tiene pero el hambre suya ya llegó a un nivel que el hambre suya ahora tiene nivel yo me quiero que esté el hambre pero no con eso pero cuando tú tienes hambre y no tienes nivel económico cualquier cosa sabía caviar cualquier cosa sabía caviar y por eso yo prefiero vivir la vida en ese sentido y recuerda yo soy un hombre de ciencia yo soy un hombre que lo que vivo de diseñar modelo matemático y diseñar inteligencia artificial aparte de los datos y mucha gente cuando me ve me dice oye me encanta que tú hables de los temas de inteligencia artificial me encanta que tú ves ese mundo pero el mundo de la inteligencia artificial va a provocar que la persona que hoy creen que sabe mucho lo va a convertir en nada persona que hoy tiene título académico que la inteligencia artificial lo va a sustituir Vincent Vincent hay una película que yo quiero que tú veas que está en Amazon Prime que se llama Origen Desconocido y hay una que va a salir el 25 de septiembre que se llama El Creador donde los seres humanos un día decidieron crear máquinas para que tomen decisiones y eso está pasando el día a día la preparación en el siglo XXI no se basa ya en que yo tengo una maestría que tengo un PHD se basa en tener habilidades para poder sobrevivir en esta era las máquinas son mucho más duras que nosotros las máquinas no tienen sentimientos las máquinas no se ahogan en pena no se cansan y cuando tiran resultados tiran resultados mucho mejor que tú en algunos temas no pero en la mayoría sí y eso es lo que yo siempre trato en mi parte de charla motivacional yo le digo a los jóvenes jóvenes salgan de su casa tratando de romper el paradigma de sus padres llévense los valores fundamentales pero no se lleven sus niveles de pensamiento acerca de la vida muchos padres son extremadamente honestos crían bien sus hijos pero no tienen motivación de salir de la pobreza porque se conformaron siendo pobres ser pobre no es un delito no ni ser rico tampoco es un delito pero lo que sí es un delito es ser conformista hay muchos jóvenes brillantes que terminaron la universidad con buenas notas y consiguieron un trabajo que los condenó porque llegaron a un trabajo que recibían orden y no lo dejaban pensar en el lugar donde no te dejen pensar señor Vince váyase en el lugar donde sus ideas no sean escuchadas váyase en el lugar donde hay un todo poderoso que lo que él diga es santa y palabra de Dios váyase porque en el mundo el único grande es Dios después todos nosotros somos buche pluma porque hay gente que consiguieron dos cheles y dice son grandes porque consiguieron dinero y aquellos que son grandes manejando poblaciones mundiales y no tienen ni un cheles esos si son grandes grandes ese gigante ese es un gigante que predicando el amor no tiren tiro amor vamos a abrazar mira lo que hizo con todo y eso Hitler un malévolo pero y como llevó a tanta población a eso algo él tenía y mira lo que causó esa guerra Pablo Cobb era un ídolo en Medellín si resolvió todos los problemas de la comunidad resolvió todos los problemas ve y dile a una gente donde Pablo le salvó la vida que él es malo todo es su entorno todo es el entorno el mundo ha tenido gente brillante el mundo siempre ha tenido gente muy buena gente que dejaron de vivir su propia vida para vivir la vida de salvar a otro y yo creo que eso es una de las cosas más grandes que tiene un ser humano hay ser humanos que tuvieron la oportunidad de gozar la vida bien doctor y ambas y renuncian a eso renunciaron a eso y yo esas cosas yo no las negocio cuando yo una persona fajado haciendo algo concentrado no lo molesto déjame dejarlo que él siga haciendo su cosa bien pero hay mucha gente que le dicen mira muchachos yo con lo que estoy haciendo vivo mejor que tú pero hay mucha gente que no entiende que hay personas que no necesitan dinero para ser feliz que necesitan hacer lo que hacen yo siempre veo muchas personas pero tú tienes todo el potencial del mundo tú tienes todo el talento del mundo y desperdiciándote ahí hasta que un día una persona se sentó y me dijo espérate siéntate ahí yo te he dicho a ti que quiero carro de lujo yo te he dicho a ti que quiero un apartamento en una torre yo lo que te he dicho a ti es que déjame ser lo que yo quiero ser pero hay muy pocos seres humanos que descubren que quieren ser en la vida muy pocos yo creo que eso es lo más difícil hay gente que todavía no sabe cuál es su mayor talento doctor hay personas que se mueren sin vivir eso sí es triste y eso sí es triste morir sin vivir porque todo el mundo tiene un talento todo el mundo tiene algo en lo que puede desarrollarse y ser el mejor para gente que no sabe igual como aquellos que eran grandes en un momento y se quedaron en la historia el yo era y yo fui eso es lo más humillante que puede tener un ser humano vivir en el pasado ay muchachos en el año 1980 nadie era más grande que yo pero en el 2023 tú no dabas para una basura porque la grandeza del ser humano no era el yo era es el yo soy el constante pero ese constante no tiene que ver solamente por lo monetario porque la grandeza tuya cuando depende de lo monetario cuando se va y el niño se va pero cuando son tus valores que te dan grandeza eso es eterno y eso es lo que hoy no lo ven tú sabes por qué no lo ven porque ser famoso en Instagram tú no eres famoso en Instagram por llevar valores tú eres famoso en Instagram por poder mostrar lo que otros desean esa es la mayor motivación de tener muchos seguidores ¿por qué Kim Kardashian tiene tantos seguidores? porque yo no puedo tener la narca que ella tiene es por eso que yo no puedo yo la tengo que seguir para que ella sea mi motivación qué basura de mundo caramba cuando yo veo eso pero entra entra el perfil de Kim Kardashian y tú dices la creación de contenido de Kim Kardashian para lograr todo eso ¿dónde está basado? ¿basado en qué? basado en nada basado en que ella muestra lo que tal vez tú no puedes tener vacíos existenciales por rumba pero hay una persona que siempre te dice a ti cómo hacer las cosas correctas cómo soy y tú dices es un loco ese está disparateando ahí mira el doctor invitándose el maldito loco de nuevo está fundido pero ahí es que tú te das cuenta que tú vas bien abrieron un teléfono en un programa que no voy a mencionar el nombre y no se estaba hablando de mí ni nada y él tomó el teléfono y dijo déjenme yo desahogarme y anda un loco diciendo que no hay que estudiar ese tigreo es lo peor que le ha pasado a la sociedad dominicana yo lo escucho y yo digo wow es verdad que nosotros estamos mal y me lo confirmé mucho más con él porque dicen los estudios que los dominicanos cuando leemos algo no lo entendemos y cuando escuchamos no lo razonamos y cuando yo vi a ese muchacho dije no yo tengo que ser ministro de educación un día pero me voy a triplique el sueldo que ahí va a estar mi grandeza el primer día es de 300 casi a un millón y medio y todos los medios van a decir un delincuente no es que no quiero que me tiemblen por falta de dinero porque ya yo diseñé una vida y me ha ido bien manténganmela para yo poder trabajar 24 horas un funcionario público tiene que ganar lo suficiente dinero para que el día que falla automáticamente le metan 30 años de cárcel a eso que yo aspiro Darian Vargas el primer día se subió el sueldo a un millón 500 para que el primera gota de corrupción me metan 30 años y de una vez todos los funcionarios públicos filmándole una sola gota de corrupción 30 años ya entendí me aseguraste mi vida no me hiciste nada para que haga negocio solamente me está pagando para que salve la educación dominicana ese es mi trabajo en eso que yo apego yo no yo no creo yo no creo en que República Dominicana se va a salvar por político no tú sabes que yo creo en meritocracia en que tú eres bueno en algo y tú lo estás haciendo para ti y para tu país para ti y para tu país porque si yo me preparo y me quedé aquí en mi país y estoy luchando por mi país yo estoy haciendo lo mejor para mí pero también lo estoy haciendo para mi patria claro que sí para mi patria hay llovido niña mella que cantan como Rosalía ay que linda verdad que sí que bella usted cree que a ella le han mejorado su vida después que subieron ese video bueno por lo menos van en el camino de ser de ser populares y eso imagínese que esa mella hubiesen sido mayores de edad como la mella que son mayores de edad y se abren un only fan usted sabe que estuviera diciendo la sociedad dominicana hoy que esas dos hicieron esas cosas porque aquí no se le dio oportunidad pero esas dos mellas que son de la vida real cantan así usted ha visto algún medio diciendo hay que darle oportunidad a esa dos mellas ¿lo ha visto eso? no pero si abren un only fan dicen que falta de oportunidad y esa dos mellas ¿por qué no se la dan? ¿por qué no le abren la cancha? dos estrellas esa dos mellas dos estrellas para que le incesten ay que bueno desde las redes ay que bien cantan pero donde están el ministerio de cultura la buscó la buscó le sacó lo mejor a ella para que le cambie la vida a otra gente eso es lo que pasa ya de todo música eso eso doctor nosotros los dominicanos tenemos un grave problema estamos creando ídolos de papel esos ídolos de papel duran tres meses cuatro meses seis meses y cuando se acaban esos ídolos de papel queremos buscar otros usted no se ha dado cuenta que está pasando un fenómeno que se están dando pocos ídolos de papel y el país necesita a alguien con quien entretenerse Mami Jordan a la baja ya no lo mismo ¿verdad? la Kitty a la baja la ñata a la baja tú esa gente que llenaban las redes de dopamina ahora estamos buscando nuevas personas ahora salgo yo en muchos videos de TikTok y dicen un nuevo Pokémon pero lo que pasa que la mayoría de cosas que yo digo le hiere le da duro porque cuando yo te digo a ti estás hoy en tu casa frente a una cama te estás preguntando cada día de tu vida que por qué tú estás así no fuiste a la escuela no te preparaste no diste lo mejor de ti no tuve nunca oportunidad ahí está la guau gratita y nunca te pusiste no diste lo mejor de ti en la escuela y me ve aquí hoy vino con saco ¿y por qué hoy vino él con saco? y creo que se cree ese tipo te da duro porque tú no puedes hacer lo mismo que yo porque lo que yo hago no es hacer la cosa mal hecha yo lo que estoy haciendo es que estoy sentado aquí motivando a que la vida de otro sea mucho mejor porque la vida es buena muy buena gracias a Dios gracias a Dios pero lo que pasa que al ser humano le duele que tú le digas que va bien educación valores pero nada se logra sin Dios pero hay gente que le cuesta querer esforzarse hay gente que quiere decir yo quiero tener la vida del doctor pero no el proceso sí porque no es fácil que no es fácil y por eso que yo creo en los hombres transparentes que siempre dicen yo me fui un día a caminar y caminando ese día me llegó una idea y cuando tuve esa idea se la presenté a 10 gente los 10 me rechazaron hasta el día menos pensado alguien me dio una oportunidad y hoy yo estoy aquí sí pero hay gente que quiere la historia no tuvieron la idea la tuvo otro se la llevaron a ellos se la construyeron y le construyeron la gran chapía es lo que tú eres gracias hermano de verdad gracias a ti mi hermano por tus nuevas instalaciones por invitarme caramba gracias por la invitación tú sabes que tú siempre vas en deuda así mismo aquí en nuestra plataforma vamos a durar menos porque duré como dos meses hay que durar menos 40 hay que durar menos por favor con el mejor productor hemos demostrado que la gente quiere poder contener y seguro cuando salga esta entrevista de una vez la gente va va para allá ahora usted está viral entre todos mira muchachos el día antes yo no hay un lugar que yo no pueda ir oh pero tú no sabes que en un banco para no mencionar la marca en Galería 360 cierra a una hora y yo llegué al parqueo faltando media hora desde que me desmonté hasta llegar al banco en los saludos y la foto ya estaba cerrado tú no sabes las maldiciones que yo le he echado a esto y después dijo no señor espérate hay que ser humilde pero me cerran el banco gracias doctor gracias hermano bendiciones siempre y gracias y bendiciones a ustedes también recuerden dale like dale like si te gustó el contenido para que siga creciendo la comunidad muchas bendiciones